Estoy grabando. Antes de estudiar en Cape Coding, era monitor de tenis a tiempo completo. Vemos aquí personas entrando sin ilusión, sin trabajo y cambiando radicalmente su carrera y su visión de sí mismo. Mi nivel de vida ha mejorado desde que soy programador personalmente bastante. Hay un sector de la economía donde no existe el paro. Que si tú tienes esos conocimientos, tienes trabajo asegurado para el resto de tu vida, aquí y en cualquier parte del mundo. En mi trabajo actual encargo muchas veces del tema del personal y el que vengan de Cape Coding ya es como decir, para este ya lo han enseñado y lo han enseñado bien. A menudo recibes un email de un antiguo alumno diciendo que se va al Silicon Valley o que consiguió su primer empleo como programador y que está haciendo realidad un sueño que creía que para él era imposible. La verdad es que desde hace poco se me ha metido la idea de ir a trabajar a Singapur. Todos los cursos en Cape Coding son diseñados por grandes expertos internacionales. Se diseña en Silicon Valley y se imparte localmente. Se enseñan lo más nuevo y lo que se va a usar. La tecnología con la que trabajan en Cape Coding es bastante más actual de la que puede ser una formación académica desde una universidad. Gracias a ellos pude superar el reto que tenía de darle un giro de 180 grados a mi vida, de cambiar completamente el ámbito profesional. Gracias Cape Coding porque me hayan permitido descubrir que puedo dedicarme de forma profesional al desarrollo de apps. Me ha enseñado a trabajar en equipo. Cape Coding. Cape Coding. Cape Coding. Somos Cape Coding. Buenas a todos, bienvenidos. Voy a pasar a preguntarla. Bienvenidos una vez más al canal de Cape Coding. Mi nombre es Julieta y las voy a estar acompañando en este webinar. Mientras siguen yendo gente, les cuento que en Cape Coding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps, ciberseguridad y programación desde cero. También tenemos nuestro último lanzamiento, el Master Bootcamp en programación y tecnologías exponenciales que dará inicio en el 2021. Así que si quieren saber más información de todo esto, les voy a dejar enlazada ahora en el chat nuestra página que es CapeCoding.io. Hoy compartimos este webinar, Cómo triunfar en tu primer año en una empresa y para eso nos acompaña Francisco Javier Martínez Páez, desarrollador de software en constante aprendizaje y entusiasta de la profesión. Francisco está convencido de la importancia de la colaboración, la compartición de conocimiento y las experiencias, especialmente de los que comienzan. Así que vamos a empezar. Bienvenido Francisco, buen día. Buenas tardes. Pues, bueno, buenas tardes aquí. Muchas gracias, muchas gracias, Julieta. Ya estoy, entonces, yo, ¿no? Aquí. Sí, adelante. Vale, bueno, pues mira, yo me llamo Francisco Javier Martínez, soy madrileño y llevo, pues, unos 20 años como desarrollador de software, ¿vale? Voy a comenzar compartiendo la presentación antes de que se me olvide. Aquí. Eso es. Muy bien. Mira, hace como cosa de un par de meses, pues, se me propuso que diera yo esta charla. Una charla para hablar un poco de cómo estamos haciendo nosotros en Autentia lo que se conoce como el onboarding o el acompañamiento cuando uno ingresa en una empresa. Entonces, yo quería hacer una presentación, pero que pudiera servir de interés a todos aquellos que comenzáis en esta profesión o que de alguna manera volvéis a comenzar, ¿no? Entonces, yo, pensando en cómo poder ayudaros, me di cuenta de que nuestro objetivo hoy no es que yo os enseñe grandes cosas, ¿no? Que no os enseñe, que hoy no vamos a hablar de TDD ni de frameworks de desarrollo de microservicios ni de integración continua, ni de maneras de desplegar en el cloud, ni tan siquiera de metodologías, ni nada por el estilo. Mira, hoy a mí me gustaría que hoy nosotros juntos reflexionáramos, paráramos un poco a pensar, ¿no? Ya que a esta hora de la tarde, por lo menos en Madrid, probablemente muchos estéis cansados, o algunos estáis comenzando el día, pero la vida va tan deprisa que no nos da tiempo muchas veces a pararnos, a pensar, ¿no? Bueno, yo quiero haceros una pregunta, porque hemos puesto este título a la charla de una manera un poco torticera, ¿no? ¿Qué es lo que consideráis vosotros como triunfar? ¿Cómo podríamos medir el éxito en los primeros años de nuestra profesión? Pensad un poco, yo qué sé, soñad. Quizá a lo mejor es conseguir un aumento de sueldo, algo suculento ya en los primeros años, quizá es progresar y tener a alguien a tu cargo, quizá ya que tengas gente a tu cargo, un par de becarios o un equipo, que puedas manejar ya tu propio presupuesto, a lo mejor simplemente pasar de desarrollador a que te llamen tech leader o que te llamen arquitecto de software, no sé, pensad un poco qué consideráis que es triunfar. Y además os voy a lanzar algunas preguntas. ¿Vosotros habéis parado a pensar cuánto tiempo vais a pasar trabajando? ¿Cuántas horas de vuestra vida van a ir dedicadas a trabajar? Pues mirad, para poder responder a esta pregunta, mientras lo pensáis, pues he ido buscando por internet, encontré que hay un estudio que se hizo hace unos años, en este caso responde a Estados Unidos, pero con el mundo globalizado, y como tampoco quiero ser muy preciso, os voy a dar una serie de datos, ¿vale? Mirad, la esperanza de vida es de unos 79-80 años, ¿no? Y pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo porque no tenemos más remedio, lo necesitamos, ¿no? Entonces, el resto, los dos tercios, lo dedicamos tres años a estudiar, más o menos, ¿no? De media. Doce años dedicamos de nuestra vida a trabajar, suponiendo que trabajamos durante 45 años, 40 horas a la semana. Dedicamos el 10% de nuestra vida, unos ocho años, a tareas domésticas, ¿no? Pues cocinar, limpiar, etcétera. Cuidar de nuestros hijos familiares, dos años aproximadamente, ¿no? Pasar con el smartphone, la tablet, la play, etcétera, etcétera, unos 15 años. Y con la televisión, unos siete años. Para que penséis un poco, ¿no? ¿Os habéis pensado alguna vez? ¿Habéis pensado acerca de qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Pues el trabajo es un negocio. Un acuerdo de negocios, generalmente, entre una empresa y tú. Tú dedicas tu tiempo y tu esfuerzo a ayudar a esta empresa a conseguir sus objetivos. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de dinero y de otros beneficios. Cuanto más vale tu tiempo, más están dispuestos a pagar las empresas por él. En definitiva, pues eso es un negocio, que es justamente eso. Un negocio es la negación, la negación del ocio. Otra pregunta que os quiero hacer. ¿Y qué es una empresa? Pues se podría decir que una empresa, ¿verdad? Es como una unidad de organización dedicada a actividades industriales, bla, 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 bla. Pero yo quiero preguntar. ¿Vosotros habéis visto alguna vez una empresa? Yo llevo 20 años trabajando y os puedo decir que nunca he visto una empresa. Las empresas no existen. Las empresas son las personas con las que trabajas. que tienen una forma de hacer las cosas, de trabajar, de colaborar, para perseguir unos fines liados por una cultura que está marcada por aquellos que crearon la empresa y la dirigen. Y os hago un resumen rápido de estos primeros minutos, ¿no? Es decir, el 15% de nuestro tiempo, de nuestra vida, que el tiempo es lo único que tenemos, ¿verdad? Lo vamos a pasar trabajando. Que el trabajo no es algo individual. Sino que es algo que está basado en unas relaciones personales y comerciales. Y es un poco para que pensemos, ¿no? Reflexionemos juntos. Entonces, como yo no soy psicólogo, ni sociólogo, ni nada parecido, yo voy a dar esta charla guiada en mi propia experiencia personal, ¿no? Yo estudié ingeniería de telecomunicaciones en la Universidad de Alcalá de Henares. Y como he dicho antes, llevo 20 años trabajando de desarrollador de software y en Autentia, en la empresa en la que yo trabajo actualmente, llevo el 75% de esos años. Mi viaje profesional ha sido bastante sencillo, ¿no? Comienza en una multinacional, hace unos 20 años, en la misma multinacional en la que yo soñaba con trabajar cuando viajaba en el tren hacia el campus de la Universidad de Alcalá de Henares. Allí pasé unos meses de formación interna y, de repente, empecé en un enorme proyecto bancario. Os puedo decir que en aquella época, al menos en España, era el proyecto bancario más importante que existía. Y ahí, después de un tiempo, ¿qué ocurrió? Pues que me fui diluyendo entre la multitud. Acabé un poco perdido, desorientado, y no había nadie que pudiera dirigirme hacia dónde yo debería evolucionar. Y esto es que es muy curioso, ¿no? Porque la mayor parte de las profesiones, especialmente las tradicionales, pues es bastante sencillo y está más o menos claro cuál es el camino que has de seguir para evolucionar en tu carrera profesional. Sin embargo, no pasa así, no ocurre así en el desarrollo de software. Nuestra profesión, que es relativamente joven y que está en continua evolución, aparece en una gran cantidad de caminos a elegir, ¿verdad? Es una encrucijada, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, verdad? A ver, que pongo esto. Eso es, perdón. ¿Hacia dónde vamos? Me hago de front-end, back-end, intento ser full-stack, dedico mi profesión a ser DevOps, estudio bases de datos, aplicaciones móviles, a Android, iOS, ambas, intento especializarme en algo, intento abarcar un poco de todo. Es complicado, ¿verdad? Es complicado. Pues mirad, en esta experiencia mía, casualmente, si es que existen las casualidades, pues coincido en uno de estos proyectos con un socio de autentia. Y tras un tiempo trabajando juntos, me propuso trabajar para ellos. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque él me proponía pasar de una empresa multinacional a una empresa que en aquel momento estaba compuesta por únicamente tres socios y un empleado más. Fijaos, ¿eh? Yo era el quinto. Y además, me proponían pasar a esa empresa ganando menos dinero. Alguno dirá, pues una locura. Pues efectivamente, lo que me proponían era un salto al vacío. Y obviamente, pues tuve que decir que sí. ¿Y por qué? Pues porque en otro momento de mi vida había dicho que no. Pero en ese momento, en que mi situación en una multinacional, que os digo que estaba bien económicamente, sin embargo, no tenía futuro, no tenía sentido. Bueno, pues en ese momento yo no lo sabía, pero créedme, me acababa de tocar la lotería. ¿Y por qué? Porque en una empresa pequeña, y en ese momento tan, tan pequeña, pues aparece una gran cantidad de oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. ¿Pues por qué? Pues porque te toca hacer de todo. Pero en este caso, además, una cosa curiosa, ¿no? Es que bajo la guía de un grupo de personas que tenían como objetivo cambiar el sector. Eso decían, ¿no? Yo en ese momento, sinceramente, no tenía muy claro qué era exactamente lo que querían cambiar, porque yo era demasiado junior para comprenderlo. Con los años, he entendido no solo qué significa eso, sino también la importancia que tiene. Porque hoy, más que nunca, es fundamental cambiar el sector del desarrollo de software hacia una relación de confianza y colaboración entre clientes y profesionales cualificados y motivados. Para que entendáis esto, seguro que habéis escuchado hablar de un patrón o de una metodología de trabajo que se llama Domain Draven Design, que está escrita por un autor que se llama Eric Evans. Bueno, mira, este, en el libro en el que inicia toda esta aventura del DDD, cuenta una anécdota de los Monty Python. Monty Python es un grupo de teatro y de cine que hacía películas de humor. Entonces, decía que durante el rodaje de los caballeros de la mesa cuadrada, pues parecía que había una escena que no conseguían que fuera divertida. Entonces, después de estar ahí pensando, pensando, a uno de ellos se le ocurrió hacer una pequeña variación y resultó que la escena fue muy divertida. Entonces, días más tarde, cuando estaban comprobando, el director comprobando el montaje de la película, pues se dio cuenta de que la escena esta que acababan de grabar no estaba. Entonces, fueron a hablar con el editor y les dijo, sí, sí, es que revisando la escena, pues me di cuenta que en un momento una manga de un brazo aparecía durante la escena. Entonces, decidí utilizar una de las que hayamos grabado previamente. Fijaos lo que había pasado. El editor decidió eliminar la escena divertida y sustituirla por otra aburrida. ¿Sabéis por qué? Porque se centró exclusivamente en la perfección de su propia especialidad. Estaba preocupado porque cuando sus compañeros de profesión vieran la película y juzgaran su trabajo, lo hicieran en función únicamente de esos criterios técnicos. Pero sin darse cuenta, lo que acababa de hacer era arrancarle el corazón a la escena de la película. Es decir, este hombre no había entendido nada y esto a veces también nos puede pasar a nosotros y perdemos de vista cuál es realmente la esencia de nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es solo aprender y usar las últimas tecnologías, frameworks, metodologías y herramientas, sino que nuestro trabajo consiste en dar soluciones a los problemas que tienen nuestros clientes. Que a veces inciden y convergen a estas tecnologías nuevas y otras veces no. Bueno, pues mirad, volviendo a la historia. Cuando yo llegué a la utentia, me encontré algo muy extraño, que es la pasión. ¿Vosotros alguna vez habéis encontrado a alguien motivado y que le apasione su trabajo? Mirad, esto no es sencillo de encontrar, esto es como un unicornio. Pues mirad, para explicar un poco qué es esto de la pasión en el trabajo, yo como soy muy futbolero, pues siempre tiro un poco de anécdotas del fútbol. Cuando yo era joven y estaba todavía en el instituto, en el colegio, pues no todos los días me apetecía ir a clase. Hacía por lo que en España llamamos hacer pellas. Nos íbamos, unos compañeros, pues nos íbamos por ahí. Y en esa época nosotros nos íbamos a un campo de fútbol que está en Madrid, que pertenece a un equipo que se llama el Moscardó. Y allí, de casualidad, entrenaba a un equipo de fútbol que se llama el Rayo Vallecano, que algunos lo conocerán. ¿Y por qué estaban entrenando allí? Pues no lo sé, pero el caso es que estaban allí. Y durante esa época había allí un futbolista que se llamaba Hugo Sánchez. Igual alguno sabe de quién estoy hablando. Un jugador que ha sido muy, muy importante y que ha sido uno de los goleadores más importantes de su época. Y esa época era cuando él ya estaba cerca de su retirada. Bueno, pues nosotros nos íbamos a verlos allí a entrenar. Y cuando el entrenamiento terminaba, todos se marchaban. Y Hugo Sánchez, este que había sido un jugador mexicano, que había sido un jugador importantísimo, ya en el final de su época, de su carrera, se quedaba el único y se quedaba allí haciendo ejercicios abdominales y tirando a puerta. Y nosotros pensábamos, mis compañeros y yo pensábamos, nosotros que estamos empezando y estamos aquí de Peyas, no íbamos al colegio, y él, que había sido un genio del fútbol, se quedaba entrenando más de lo que le exigían. Eso es pasión por el trabajo. Bueno, mi pregunta que quería hacer, fijaos, si vuestro trabajo os apasiona, entonces, ¿estás trabajando? Porque conocéis a un tal Confucio, un filósofo chino, decía, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Y recordad que vamos a pasar el 15% de nuestra vida trabajando. Sería interesante, ¿verdad?, encontrar un trabajo que te gustase. O mucho mejor, que te apasione. Lógicamente, no todas las tareas de un trabajo, incluso aquel trabajo para el que has nacido, no son. Siempre hay cosas que son repetitivas, molestas, pero son necesarias. Pero, en general, si la esencia de tu trabajo te apasiona, la perspectiva es diferente. Bueno, pues resulta que, como os decía, esto de la pasión no es habitual, ¿no? Es algo, pues se dice, pues eso, como os decía antes, como encontrarse un unicornio. Sin embargo, la pasión tiene algo que la hace muy, muy interesante y la hace única. Es que es contagiosa. Se contagia, te la llevas cuesta, ¿no? Pero os voy a decir otra cosa. También la desidia lo es. ¿Y qué es esto de la desidia? Mira, os voy a intentar explicar para que intentéis a qué me refiero con lo de la desidia. Bueno, os he dicho que no iba a enseñaros nada técnico, pero seguro que habéis oído hablar alguna vez de los patrones de diseño, ¿no? Los patrones de diseño cuando desarrolla Sodor. Bueno, pues hay un patrón muy interesante, está en las transparencias, que se llama Observer, ¿no? Dice, este patrón de diseño de software define una dependencia del tipo uno a muchos entre objetos, de manera que cuando uno de los objetos cambia su estado, notifica este cambio a todos los dependientes. Bien, pues esto es muy interesante. Como patrón de diseño es maravilloso. Pero yo quiero fijarme en una palabra, ¿no? Que es la palabra dependientes. Mirad. A veces en nuestra vida, según avanzamos en la profesión, nosotros también acabamos implementando este patrón Observer. Jugando y jugamos un rol totalmente pasivo y reactivo. Esperamos siempre que alguien nos diga lo que tenemos que hacer y nos quedamos agazapados observando cómo otros toman la iniciativa, arriesgan y toman decisiones. Nosotros nos asomamos por la ventana y vemos cómo el mundo va avanzando alrededor, cómo evoluciona, nos quedamos quietos. A veces incluso, oye, protestamos porque nadie llama a nuestra ventana para sacarnos de ahí. Y empezamos a esquiar, es que nadie me enseña, es que eso no es mi responsabilidad, es que no me pagan por eso. Algunas veces incluso abrimos la ventana y solo la abrimos para sacar el palo y golpear a los que han tomado la opción de arriesgarse. Pues mirad, yo, a todos los que me estéis escuchando hoy, os invitaría a que abrieseis la ventana y a que salieseis. Es decir, ¿qué significa esto? Que podamos coger en peso nuestra responsabilidad, dejar de ser sujetos pasivos. Solo quiero deciros una cosa, que si hacéis esto, os arriesgáis a que os den los palos que os he dicho. Pero quiero deciros una cosa y que nadie os engañe, está en nuestra mano conseguir casi todo aquello que os propongáis. A veces soñamos con una libertad, miramos por la ventana soñando una libertad que creemos no tener, pero es mentira. Sí que la tenemos. Estamos equivocados si pensáis de manera diferente. A lo mejor, diga alguno, me dirá, bueno, pues hay situaciones, quizá una enfermedad grave o una situación muy compleja que nos lo impida. Pero cuidado, incluso en esos momentos, en esas situaciones complejas, hay a lo largo de la historia ejemplos de personas que han conseguido, incluso con esas deficiencias, a conseguir los objetivos que se han propuesto. Somos libres para aprender y realizar todo o casi todo aquello que nos propongamos. Bueno, siguen con la historia, ¿vale? Cuando comienzas a trabajar, acabas de terminar los estudios, no suele ser muy consciente uno del inmenso hueco con el que se empieza la carrera profesional. Nosotros aquí en Autentia solemos usar una frase que dice, aún no sabes lo que no sabes. Bueno, pues mirad, mis primeros años en la multinacional, los huecos, los huecos que yo tenía, pues estaban un poco ocultos, porque mi trabajo siempre pivotaba alrededor de las mismas cosas. Y eso, cuando uno hace siempre las mismas cosas, puede llegar a creer que domina la profesión. Es un error muy común, que en todas las profesiones es considerar la experiencia únicamente basada en el tiempo invertido. Pero si siempre haces lo mismo, ¿qué diferencia hay en estar dos años o diez? Eso en una empresa pequeña no ocurre, porque los huecos suelen quedar rápidamente al descubierto. Bien, generalmente, cuando las empresas empiezan, pues hay que aprovechar todas las oportunidades de negocio que aparecen, que pueden ser muy variadas, ¿no? No hay opción de rechazar las propuestas, ¿no? Pues formación, consultoría, desarrollo de aplicaciones, coaching, soporte a metodologías ágiles, bueno, etcétera. Créedme, cuando esto ocurre, pues esta situación puede producir mucho vértigo. A menos a mí, por lo menos, me pasaba, ¿no? Entonces, cuando te encuentras en esta situación, puede ocurrir que aparezca lo que se llama el miedo, ¿no? El miedo es algo que los seres humanos tenemos, que nos alertan del peligro, ¿no? Sin embargo, a veces, el miedo nos paraliza, nos hace querer escapar, nos impide avanzar, nos impide crecer. Para que entendáis un poco el miedo, os contaré una cosa, ¿no? Cuando yo empecé en Autentia, una de las cosas que hace mi empresa es dar cursos de formación. Claro, como yo estábamos en una empresa muy pequeña, pues fui seleccionado entre los empleados de Autentia para ser formador. Lógicamente, es que no éramos más. Bien, pues os diré que yo no había dado un curso en mi vida. Mi única experiencia como alumno era ser alumno de estos que hacen la puñeta a los profesores. Esa era toda mi experiencia en lo que es la formación, ¿no? Pues fue, mirad, ¿qué ocurrió? Tras un primer curso exitoso, ¿no? En un ambiente controlado, en un curso de Java básico con dos alumnos, pues de repente di el salto a uno de esos cursos en los que sabes desde el principio que te queda grande. No sé si, seguro que habéis recibido ya muchos cursos de formación, ¿no? La mayor parte de los cursos empiezan siempre con una ronda de presentaciones, ¿no? Generalmente el profesor lo necesita para saber a qué audiencia se enfrenta. Bueno, pues en ese curso, en ese primer curso, cuando los alumnos empezaron a prepararse, a presentarse, perdona, yo descubrí que de todos los que había en esa sala, yo era el que menos había. Fijaos si sentí miedo en ese momento, que empecé a marearme y tuve que parar la clase para tomar aire. Eran 15 horas de curso, 15 horas repartidas en tres días, y ya el primer día me había quedado sin material para contar. Fijaos, durante los primeros años, ese miedo no desapareció. Y cada vez que aparecía un curso nuevo, el miedo me paralizaba. No dormía y pasaba innumerables horas aprendiendo la tecnología que me tocaba enseñar. Hasta tal punto llegó el miedo que estuve a punto de dejar mi empresa, la que hoy es en mi empresa. Sin embargo, os digo una cosa. Aquellos cursos de formación han sido fundamentales en mi carrera profesional. ¿Sabéis por qué? Os hago unas preguntas. ¿Vosotros sabéis quién es el que más aprende en un curso de formación? ¿Os lo preguntáis? Ya os lo digo yo. El profesor. ¿Sabéis cómo se desarrollan habilidades de comunicación? Probad a pasar cinco horas seguidas hablando y tratando de explicar algo a una audiencia inteligente y con capacidad. Bueno, aquellas horas, aquellos momentos que fueron terribles, terribles para mí y de mucho sufrimiento. ¿Sabéis cuántas horas pasaron los socios de mi empresa de Autentia tratando de ayudarme en ese camino? Tratando de inspirarme seguridad y confianza. ¿Os imagináis que estáis en una empresa que se dedica a la pesca y a ti te da miedo pescar? ¿Os imagináis que tu jefe, en lugar de decirte, muchacho, lo tuyo no es la pesca. Debería buscarte otro oficio. Te dice, veo un gran pescador dentro de ti. Bien, esto es muy importante porque para poderse desarrollar necesitamos la confianza. Y esto es trascendental. Mira, para que entendáis la importancia de la confianza, vuelvo al fútbol, que es lo que me gusta a mí poner el ejemplo. Hace muchos años un amigo me contaba, en una final de la Copa del Rey, que es un torneo de fútbol en España, la Copa del País. Jugaban, en los años 80, jugaban la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Y estaban en la final en un estadio que se llama La Romareda. A medida que se acercaba la prórroga y los penaltis, los gritos de la afición de la Real Sociedad cada vez eran más fuertes. Y los del Atlético de Madrid cada vez bajaban en descendía. ¿Y sabéis por qué? Porque en la Real Sociedad tenían un portero que se llamaba Arconada. Ese portero, su afición, le tenían tanta confianza que sabían que era imposible que perdieran si llegaban a los penaltis. Hasta el punto que cuando llegaron a los penaltis, antes de tirarlos, toda la afición de la Real Sociedad cantaba, campeones, campeones. Fijaos, ¿no? Bueno, pues eso es la confianza. La confianza es algo que nos hace superar el miedo, que nos hace ir hacia adelante. ¿Vosotros habéis visto alguna vez cuando un niño empieza a andar? Pues yo que he estado allí, ¿sabéis por qué los niños empiezan a andar? Porque hay alguien que les echa los brazos. Porque les inspira confianza. ¿Bien? Entonces, fijaos. Tanto esfuerzo por aprender, que yo hice, a través de la necesidad de esos cursos de formación, hizo que yo fuera creciendo en el conocimiento de muchas materias, rellenando todos esos huecos que tenía, ¿verdad? Tantos libros que tuve que leer, tantas introducciones de esos libros que van juntando las piezas del puzzle, de todas las tecnologías, las herramientas, etcétera. ¿Qué ocurre? Eso hizo crecer en mí la confianza hacia mis propias posibilidades. Si eso, además, hace que la confianza de la empresa se deposite en ti, es decir, se convierte en una relación simétrica, se produce algo fundamental para el desarrollo y es, aparece un medio imprescindible para llegar a alcanzar el grado necesario de autonomía, que veremos más adelante, ¿verdad? En la confianza, por tanto, es el medio adecuado en el que se puede progresar en el crecimiento y aprendizaje. Bueno, dicho esto, alguno podría caer en un error y me podría decir, mira, al final, por mucha confianza que yo tenga, esto es tan complicado, esto del desarrollo de software con tantas tecnologías, framework, lenguajes que aparecen todos los días, es que esto debe estar solo al alcance de los que son muy inteligentes. Pues, mirad, esto es mentira, eso es falso. ¿Y por qué sé que es falso? Pues, porque, mirad, yo en esto de lo que es la inteligencia, yo me considero así lo que es mediocre bajo, ¿no? O sea, poca inteligencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Pues, mirad, la clave es la disciplina. La clave es la constancia. La clave es el esfuerzo continuo. Pero, mirad, esto, si me lo permitís, no os lo voy a contar yo, lo va a contar Yokoi Kenji en un vídeo que os voy a poner. Si me permitís, os voy a compartir un vídeo. No se dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. La falta de disciplina, tarde o temprano, nos puede quitar las mejores oportunidades de nuestra vida. Déjeme cambiar el rumbo, porque esta es una introducción de otra conferencia. Y ahora que tengo un público muy joven, lo confieso aquí. Yo me di cuenta que lo que la niña aprendía, o aprendió, cuando la maestra enseñó algo, lo aprendió más rápido que yo. Y yo le dije, ¿ya entendió? Sí. ¿Y usted? No. Y yo pensé, es inteligente. Bueno, una nerd, en todo lugar hay, cerebrito. Me sentaron con otra niña, también entendió más rápido. Otra nerd, caramba, están por todo lado. Después me sentaron con un niño en otras clases, también entendió. Y ahí me di cuenta, caramba, el burrito soy yo. Y me di cuenta, temprana edad, que era lento para el aprendizaje. Más que un niño normal, promedio. Tenía que hacer el proceso dos y hasta tres veces de lo normal para aprender algo. Y lo guardé siempre como un complejo. No le conté a nadie. Hasta que a los 14 años, en Japón, en Yokohama, leyendo un libro de hecho en español, donde hablaba sobre los grandes genios de la historia, decía que la mayoría de los grandes genios de la historia tuvieron el mismo problema que yo. Y yo dije, caramba, soy genio. Y muy genio porque me demoraba bastante para aprender las cosas. No me pregunte cómo. Yo solo sé que los éxitos, si es que tengo algunos que he logrado, no han sido por coeficiente o inteligencia. Pero sí, aprendí muchísimo de los procesos de disciplina que tienen los japoneses. Enfrentar tres tipos de escritura, para mí, me parecía imposible. Llegué a Japón con 10 años y otra vez era un analfabeta. No sabía nada. Y le dije a mi padre, muy bien. Imposible. ¿Por qué? Otra historia, otra geografía, otra escritura, otro todo. Tengo que comenzar de nuevo y ya estoy atrasado. Mi padre me dijo, daijou, tranquilo. Kotsuga arunda. Hay un secreto. ¿Cuál? Yuyiko toki ke. Yuyiko toki ke, sí. Simplemente haga caso. ¿Pero a qué? ¿Y qué? Vaya. ¿A dónde? Al colegio. No, yo voy. No, no, no entiende. Cáptela. Vaya y siéntese. Si voy, me siento. No, no, no. Mira al profesor y escriba. ¿Cómo voy a mirar si no lo entiendo? No importa. Mírelo y escúchelo, así no entienda. Y escriba. ¿Cómo voy a escribir todo eso que no entiende? No importa. Escríbalo, así no lo entienda. Pero no entiendo. No importa. Así no entienda. Haga caso. La disciplina vencerá la inteligencia. Así no más. Así no más. Pues me pareció hasta fácil. Así que comencé a mirar al profesor y a escribir. Hasta el profesor, por ser un niño extranjero, cuando me veo mirándolo y escribiendo todo, se me acercó y me dijo, Yokoi, que no se me va a caro. La joven Yokoi ya entiende todo. Yo no entiendo nada, pero yo escribo todo. Si de eso se trata. No sé cuándo ni cómo me aprendí jiragana, katakana, kanji. De hecho, hablo cuatro idiomas y le aseguro. No es por inteligencia. Es porque tenían razón. La disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. A veces... Maravilloso. Continuamos entonces. Vamos allá. A ver. Si hay que escribir... Ya está. Bueno, habéis visto, como dice Yokoi Kenji, la disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. Pues continuamos, ¿verdad? Cuando aparece la confianza entre todas las partes y se progresa en el conocimiento y en la habilidad, gracias en gran medida a la disciplina, entonces, ¿qué aparece? Mirad. Aparece la autonomía. ¿Qué es esto de la autonomía? ¿Y cuál es su importancia? Porque esto es muy importante para las empresas. Lo contrario... Para que entendáis esto, lo voy a explicar al revés. Lo contrario de la autonomía es la subordinación, la dependencia. Para explicar esto, me gusta poner ejemplos, os voy a hablar de una película que se llama Cadena Perpetua. Bueno, aquí en España la llamaron así. Esto es una película de la que aparece a Morgan Freeman que trabaja como un mozo de supermercado. Este hombre ha conseguido ese trabajo después de pasar una condena larguísima en la cárcel, ¿verdad? Entonces, estando en este supermercado, cada vez que tiene ganas de ir al baño, se acerca al encargado y le dice, ¿puedo ir al baño? Y se lo repite una otra vez. Hay una escena en la que el encargado le dice, mira, no me tienes que pedir permiso para ir al baño. Cuando tengas que ir, vas. Además, inmediatamente, en una escena posterior a esta, aparece Morgan Freeman escribiéndole una carta a su amigo que sigue en la cárcel y le dice, mira, he pasado tanto tiempo pidiendo permiso para poder ir al baño que si alguien no me lo da, no consigo hacer pis. Fijaos, ¿no? Qué importancia es la autonomía. Mirad, por eso, si uno tiene miedo, no siente confianza. Entonces, no puede moverse ni desarrollarse, no puede avanzar. Sin embargo, cuando uno es autónomo, toma decisiones sin miedo a las consecuencias de equivocarse, ¿no? Desarrolla sus primas iniciativas, se compromete, arriesga y abre camino. Se siente importante y realizado. En definitiva, está contento, seguro y se siente motivado, ¿no? Por eso es tan importante alcanzar la autonomía a través de la confianza. Bueno, pero ahora quiero hablar de una cosa también muy importante, ¿no? Y esto, al menos a mí, me pasó más o menos en este momento, ¿no? Cuando alcanzamos un grado de autonomía, puede ocurrir antes o después, puede ocurrir algo que aparece que se llama, todos conocemos como el ego, ¿verdad? El ego, quisiera hablaros de esto diciendo que el ego no es malo de por sí, ¿no? El ego es lo que se conoce como la reafirmación de uno mismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando uno tiene un ego muy pequeño, es lo que decimos, ¿no? Es que tiene la autoestima baja. Y esto es un problema que nos impide avanzar. Cuando el ego está en la medida adecuada, es lo que conocemos como amor propio. Esto es muy importante, ¿no? El amor propio, porque ¿para qué sirve esto, no? Pues nos hace buscar, por ejemplo, la perfección en nuestro trabajo, querer hacer las cosas bien, no tener miedo a hablar, a exponer nuestras ideas, a argumentar, nos permite pedir que nos respeten, nos induce el deseo de progresar, de aprender, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando el ego es desmedido, cuando es demasiado grande, acaba oscureciendo a los demás, ¿no? Esto es una fuerza tan poderosa que cuando excede esto que estoy hablando, lo reglamentario, es muy dañina, tanto para nuestro desarrollo profesional como para la relación con los demás. Y os diría que es muchísimo más dañina que lo que hemos hablado acerca del miedo, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando entonces este ego es desmedido? Pues mirad, lo primero que ocurre es que nos impide escuchar y aprender de los otros. Cuando uno empieza en la profesión, hay una cosa que funciona siempre, que es hacer caso. No es fácil hacer caso, es difícil. Hacer caso es obedecer. ¿Por qué? Porque hacer caso implica dejar de hacer las cosas como tú piensas para hacer lo que piensa otro. Es decir, fijaos, se plantea un problema, se discute con argumentos y es posible que al final todos decidan hacerlo de la misma manera. Eso no es hacer caso, eso es estar de acuerdo. Hacer caso significa que aún después de haber argumentado, al final acabas haciendo las cosas de manera diferente a las que tú consideras que es la mejor. Y esto, permitidme, es fundamental para poder crecer en nuestra profesión. Y os diré un proverbio que he oído muchas veces, en especial al CEO de nuestra empresa, y que he tardado mucho en comprender. Cuando el alumno está preparado, entonces el maestro aparece. En nuestra profesión siempre hay gente dispuesta a ayudarte, siempre, a enseñarte y a guiarte. El problema que tenemos es que muchas veces no estamos dispuestos a escucharlos, no estamos preparados porque nuestro exceso de ego nos lo impide. ¿Cuál es el segundo problema que aparece con el ego? Y más grave incluso que este primero. Pues mirad, el exceso de ego produce una, tiene una consecuencia que afecta a la actitud con los demás. Os voy a intentar para que comprendáis este problema. Algo que escuché no hace demasiado tiempo. Mirad, hace unos años se produjo, bueno, no sé si hace unos años o yo creo que sí, que hace unos años ya. Se produjo un accidente en el que se vio envuelto un coche de estos que son autónomos y murió una persona. Entre todas las noticias que salieron, había una noticia que yo me acuerdo de leer que los ingenieros achacaban el problema a la impredecibilidad de los seres humanos. ¿Os imagináis? Resulta que los seres humanos somos impredecibles. Es más, os diré, es probable que esos ingenieros no sabían no solo lo impredecibles que somos los seres humanos, sino que lo que construyen, lo que estaban construyendo el coche autónomo, también era para personas, para personas impredecibles. Además, incluso me atrevería a decir que lo construían ayudándose de otras personas. Esto es muy importante descubrirlo. Nuestra profesión, el desarrollo de software, a algunos les suena raro, se hace con personas y para personas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no solo de tecnología vive el software, como dice una compañera. No hace demasiado tiempo, en una reunión con alguien altísimamente cualificado, él se excusaba por un malentendido que había tenido y decía, como ya sabéis, yo no me entiendo bien con las personas, me entiendo mejor con las máquinas. Pues fijaos, desde mi punto de vista, esto es un error importante a la hora de abordar nuestra profesión, porque nuestra profesión se desenvuelve entre personas. Hacemos software que luego lo usan las personas, lo encargan personas que pagan y lo prueban personas y las personas son impredecibles. Tenemos malos días, hay días en los que nos falta la confianza y tenemos miedo. Otras veces necesitan que los ayuden. Fijaos, llevo ya más de 20 años trabajando y nunca he estado solo en un proyecto. Bueno, pues esto es un poco de todo eso lo que yo quería hablar. Se me ha olvidado poner la transparencia. Bien, quería hablaros de todo esto. Entonces, con toda esta experiencia acumulada y con tantas otras que no puedo contar porque el tiempo es limitado, nosotros en Autentia nos hemos dado cuenta que es muy importante poder capitalizarlas porque al final, como decía Aldous Huxley, la experiencia no es lo que te sucede sino lo que haces con lo que te sucede. Entonces, por eso nosotros en Autentia estamos embarcados en este proceso de onboarding porque creemos que es fundamental que aquellos que tenemos la experiencia que nos ha dado la vida, la profesión, que vemos que es importante poderla compartir con todos aquellos que lo necesitan y que empiezan. Cuando nosotros empezamos, cuando yo empecé en Autentia, mi contacto directo con los maestros fue inmediato pero a medida que hemos crecido ese contacto entre aprendices y maestros ya no, puede ser que no ocurra en la forma en la que nos gustaría. Entonces, por eso estamos desarrollando este proceso. Bueno, esta charla espero que os haya ayudado y me gustaría haceros una cosa, una pregunta más al final. Para terminar, ¿qué creéis que es triunfar en los primeros años de la profesión? Bueno, pues nada más. Espero vuestras preguntas. ¿Hola? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Alguien tiene preguntas? Se las pueden ir dejando en el chat. ¿Alguna duda con respecto a todo lo que nos estuvo contando Francisco? ¿Alguna pregunta de personal que le quieran quizás aplicar a su currículum, a su vida, si están en busca de trabajo, algo que nos quieran comentar? Bueno, no, de igual manera comentarles a los que están ahí conectados, Hugo y Francisco te lo digo, bueno, pongo el video, parece que hubo algún tipo de problema con el enlace del, o sea, la gente que está aquí, muchas les mandé el enlace por mail, o sea, me han mandado mail y lo compartí, porque, no sé, había como que redireccionaba otro enlace. Ah, bueno. Igual, tenemos esta, dirá, a mí me están mandando por privado, muchas gracias por la charla, grandes frases y enseñanzas, nos dice Cristian, bueno, genial. De igual manera, mañana vamos a enviar este video a todos los asistentes, a los asistentes que están y a todos los que se habían inscrito, por si cualquier otra persona tuvo algún problema y lo pondremos en YouTube también a la grabación y ahí va a quedar abierta para toda la gente y lo vamos a compartir tanto de parte de Autentia como de parte de con Codding. Así que, nada, estamos aquí, bueno, hay otra, otra cosita más, me comentan acá, igualmente, nada, gracias, bueno, agradecimiento simplemente y nada, nos vemos, bueno, hasta la próxima, hasta pronto, Francisco, muchas gracias a todos los asistentes, hasta luego. Gracias a vosotros, adiós. Chao. Gracias. 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 Gracias.